Abri los ojos de pronto en medio de la nada Y no era yo la de los ojos profundos Era otra naciendo exactamente igual a mi Pero del nudo había asombros Como si conociera la perfecta amplitud del miedo Y allí estoy Creciendo leve entre mis sombras Tú caminas con tu orgullo resignado Y sabes lo que no quieres perder Te conozco, recuerdas Y te digo la palabra con sabor a fatiga Porque cada hora se hace menos El calor de tu cuerpo en mi frío Y sobreviviré, lo juro Aunque les vista la soledad de mi agujero Y mi asuste indiferente Por respirar este aire que acumula el temor de mis antojos Pase lo que pase Espero tranquila el viento con sus hilos y tormentas No espantaré las bestias de mi bien Ni la ansiedad que sus enemigos provocan Así Como la señal del presagio pretendo renombrar la vida No la que ofreces empuñando tu espada Sino la que resisto Y no me importa si es oculto el dolor Que me asombra Disculpen Y no me importa si es oculto el dolor que soporto Ni que ignoro en mi voz Las campanas del tiempo Entre el vacío y la soledad Está ese miedo Donde encuentro cada desampano Y no me importa si es oculto el dolor que soporto 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 el dolor